El Inturi y la Alcaldía Municipal de Nandaime el día de hoy realizaron el lanzamiento del Plan Verano 2020 en el campestre Vistas Volcán Mombacho. Todos estamos preparados para recibir a nuestros veraniantes, ya sea que vengan solo a visitar los bares, restaurantes o lugares preciosos como donde estamos aquí, como también a nuestros hermanos evangélicos, que ellos están por tres días ahí en Nandaime, en la comunidad de La Chipopa, también los esperamos. En relación a lo que es seguridad ciudadana, la Policía Nacional elabora un plan, como lo establece la constitución política de nuestro país, es garantizar la integridad física de las personas, así como sus bienes estatales y públicos. Como Ministerio de Salud estamos comprometidos a vigilar y a cuidar de la salud de todos los turistas que vengan a visitar el municipio de Nandaime y daremos cobertura médica y asistencia ante cualquier accidente o ante cualquier eventualidad que ponga en peligro la vida de nuestros pobladores. Los dueños de Centro Turístico, como Vistas del Volcán Mombacho, ya tienen sus ofertas listas. Estamos ofreciendo un paquete que es por cinco dólares, las personas que puedan venir con su familia. Eso incluye lo que es uso de piscina, uso de las instalaciones, uso de hamacas, caminatas por la finca. Les aceptamos que traigan sus alimentos. Cabe destacar que el municipio de Nandaime tiene varios destinos turísticos, pero son cinco los que principalmente son visitados en este período de Semana Santa. Giovanni Sevilla, Crónica, TN8. ¡Suscríbete al canal!